Hola mis amigos, me llamo Antony Grimaldo Gómez, represento el colegio Alejandro Gutiérrez Calderón, soy ser de Cundigra Marta y les voy a contar la historia de los tres cerditos. El pequeño es muy cortito, el mediano es muy bailarín, y el mayor todo un trabajador, cada uno hacía su caja. El cerdito pequeño de paja, el cerdito mediano de palitos de madera, y el mayor lo hacía de ladrillos. Hasta que se hizo de noche, todos los cerditos se fueron a su casa a dormir, hasta que de repente apareció el lobo, pero el sopló y sopló hasta que derrumbó la casa de paja, hasta que el cerdito pequeño se fue a la casa del mediano. Y el lobo sopló y sopló hasta que derrumbó la casa de palitos de madera. Y después los dos cerditos, el pequeño y el mediano, se fueron a la casa del mayor. Y el lobo sopló y sopló hasta que... No derrumbó la casa de ladrillos. Después se le ocurrió entrar por la chimenea. Así que estalló la casa de ladrillos. Y los tres cerditos prepararon una sopa, pusieron fuego debajo de ella y se quemó la cola. Y salió volando. ¡Chao! ¡Chao! ¡Hola mis amigos! Este es el librito que tienen que leer con sus papitos porque les da mucha enseñanza para hacer las cosas bien y también es para cuidarnos entre los otros. ¡Chao!